Un nuevo cambio fue planteado en las reformas laborales. La propuesta es que los padres y madres de familia que se acojan a la ampliación del periodo de descanso para cuidar a su hijo puedan hacer uso de sus fondos de cesantía. Veamos. Una de las alternativas que tendrán los padres de familia para extender su periodo de lactancia de aprobarse el proyecto de ley para el fomento de la jornada laboral será que a más de los nueve meses adicionales sin sueldo que tendrían por concepto de lactancia podrán retirar sus fondos de cesantía. Esta es una de las últimas propuestas incorporadas en el informe para continuar el segundo debate de este proyecto de ley. Puedan también acogerse el padre o la madre a este 2% de la cuenta individual del fondo de cesantía. El fondo de cesantía es un porcentaje que se toma del aporte que hace el trabajador al IES. Recursos que se entregan al afiliado dos meses después de que haya quedado desempleado. En cuanto a la reducción de las horas de la jornada laboral se ratificó que esto solo se podrá dar mediante un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Pero se elimina como requisito que las empresas justifiquen hasta el 30% de pérdidas para que puedan acogerse a esta medida. La empresa tiene que demostrar que está optimizando sus recursos. Demanda ahorro, demanda seguridad jurídica, demanda inversión privada. Los porcentajes que se destinarán para el seguro de desempleo se mantendrán como en la propuesta inicial, explicaron los legisladores. Sigue alimentándose con el 2% en la cuenta individual y únicamente el 1% a partir de la aprobación de la ley se convierte en un fondo solidario. Este jueves a las 9 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el segundo debate del proyecto de ley para la promoción del trabajo juvenil y protección del empleo y seguro de desempleo. Karen Aro, TC Televisión.